La Academia Nacional de Bomberos Comandante Álvaro Dinoy Méndez realizó un ejercicio demostrativo de rescate vehicular y manejo de materiales peligrosos, evento práctico de su preparación constante para atender emergencias. Los compañeros viven haciendo prácticas de manera constante, que es el día a día. Los fines de semana tenemos orientaciones que nos reunimos con la docencia desde el interior del país, en la ciudad capital, Managua, y son las prácticas los diferentes escenarios que se puede presentar un incidente. En la demostración participaron 16 elementos bomberiles, entre ellos una compañera bombera, quienes haciendo uso de las técnicas profesionales demostraron las habilidades y destrezas al momento de atender un incidente de rescate con víctimas, producto de un accidente de tránsito. Un agradecimiento a nuestro gobierno por la oportunidad que nos brinda a través de los cursos que nos han dado para nuestra capacitación profesional. De esta manera, pues, brindamos mayor seguridad a nuestra población. Bomberos Unidos llaman a los conductores a prevenir los accidentes de tránsito, sobre todo revisando el estado mecánico de los vehículos y a respetar las señales en las carreteras. La principal tarea es la prevención, el respeto a la ley, la cortesía que debemos de tener, el respeto a las leyes y toda la normativa que está emitiendo nuestra Policía Nacional y Bomberos Unidos de Nicaragua estamos prestos a atender cualquier situación que se dé ante estos accidentes. Con imágenes de Rolando Flores, Jared Larcenteno, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.